En el tramo final, previo a la llegada de las vacunas, muchas naciones del mundo enfrentan circunstancias muy difíciles. La entrada de la temporada de frío, así como la actividad propia de la Navidad, han generado que el número de contagios y el número de hospitalizaciones vaya creciendo en todo el mundo a escala global. México, como les decía, no es la excepción y por supuesto Jalisco enfrenta también una circunstancia compleja. Es muy importante entender en dónde estamos parados. El día de hoy me dirijo al pueblo de Jalisco precisamente para aclarar algunas cuestiones que se han estado ventilando en distintos medios de comunicación en los últimos días y entender todos en dónde estamos y qué es lo que viene hacia adelante. Primero hay que explicar que la estrategia que se ha hecho en Jalisco sigue dando buenos resultados. Nos permite hoy poder decir que en los casos acumulados en todo lo que va de la emergencia sanitaria, Jalisco es el quinto estado con la menor tasa de casos acumulados. Si ustedes se fijan, esta línea que se ve aquí es la media nacional y estamos muy por debajo de la mesa de la media nacional en casos acumulados, en la tasa de casos acumulados. Y en este dato que es fundamental, la tasa de mortalidad por cada 100 mil habitantes, Jalisco se encuentra en el lugar número 8, muy por debajo también de la media nacional. Estos resultados, por supuesto que nos alientan a seguir adelante, a reforzar las medidas que hemos tomado para cuidar la vida y la salud de los calicienses. Sin embargo, en esta temporada el número de casos ha ido en aumento de manera muy rápida y por supuesto también como consecuencia el número de gente que tiene que ingresar al hospital. Quiero explicarles qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas en medio de la emergencia sanitaria. Cuando se aplicó el botón de emergencia a mediados de noviembre, pudimos generar condiciones para poder reactivar a fondo nuestra economía, que es también un asunto de primera necesidad. Es decir, las medidas que se tomaron con el botón de emergencia nos permitieron generar margen de maniobra para reactivar la economía para llegar hasta el día 25 de diciembre. Pero como era de esperarse, la reactivación de la economía, el tener más actividad, más movilidad, generó también que subieran tanto el número de casos como el número de gente hospitalizada. Así llegamos hasta el día 25 de diciembre, en donde establecimos nuevas medidas de restricción que están hoy todavía vigentes. Sin embargo, es muy importante explicar una vez más que estas medidas que se tomaron el 25 de diciembre no tienen efectos automáticos. Como ustedes saben, hay que esperar 15 días, cuando menos, para poder ver qué resultados obtuvimos con estas acciones. Lo que estamos pensando es que estos 15 días se vencen el 8 de enero y por eso, en este punto en el que estamos actualmente, nosotros seguimos viendo que la tendencia, tanto en el número de casos como en el número de gente hospitalizada, sigue creciendo, porque es previsible, pensando que será hasta el 8 de enero donde podremos tener ya una estabilización o el inicio de un descenso moderado, paulatino, que puede ser producto de las medidas que se tomaron en este cierre del año. Lo que tenemos entonces que explicarle a la gente es que será hasta el 15 de enero cuando podremos hacer una evaluación y un análisis a fondo para definir si se tienen que tomar nuevas medidas. Es fundamental entender esta parte. Lo digo también de esta manera. Esta parte que vemos en donde sigue creciendo de manera rápida el número de contagios y el número de gente hospitalizada, tiene que ver no con lo que está pasando el día de hoy, sino con lo que pasó precisamente en la temporada de Navidad. Con todo lo que se generó de movilidad en la ciudad en esta época de intensa actividad económica, se ve reflejado apenas en estos días. Los casos que hoy vemos, los casos que hoy aparecen, se pudieron generar hace 15 días y eso es lo que tenemos que entender para también estar claros de que será hasta el 15 de enero que podemos hacer un corte y una evaluación para poder verificar que verdaderamente hayamos logrado estabilizar el crecimiento en el número de casos o inclusive, insisto, haber logrado una reducción paulatina. Ahora bien, es muy importante también entender que esta misma dinámica se generó en la tasa de positividad. El 15 de noviembre, después de la aplicación del botón de emergencia, anduvimos hasta en 29% de positividad. Fíjense, por favor, dónde estamos ahora. Hemos llegado a tener hasta el 49%. El día de hoy estamos con 45.8%. Entonces, en ese sentido, lo que queremos explicarles a todos es que este dato en específico nos hace pensar que estamos en un momento muy, muy delicado, que no podemos confiarnos, que no podemos aflojar el ritmo y particularmente por lo que nosotros hemos establecido como el criterio central para tomar decisiones, que es evitar que se vaya a desbordar nuestro sistema hospitalario. Lo que dijimos siempre, después de la aplicación del botón de emergencia, es que el dato que vamos a estar monitoreando es la capacidad de atención que tengamos a la gente que necesite ser recibida en un hospital. Y en ese sentido, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo en este momento? Primero, porque hay quienes quieren generar miedo y generar una confusión terrible. Estamos en una situación delicada, pero afortunadamente el plan de reconversión hospitalaria nos ha permitido tener capacidad para atender a quien así lo necesita. Estos son los datos oficiales al día de hoy. En Jalisco tenemos sólo el 44.3% de ocupación hospitalaria de camas COVID en todo el Estado. 44.3%, es decir, menos de la mitad de las camas que tenemos disponibles en el Estado están hoy ocupadas. Y de las camas que tenemos en cuidados intensivos está ocupado el 52.4%, es decir, la mitad. Sin embargo, es cierto también que en el área metropolitana de Guadalajara, particularmente, ojo, particularmente en el seguro social, el nivel de ocupación ha llegado el día de hoy al 78%. Como ustedes saben, el seguro social es una institución que no depende del gobierno de Jalisco. Sin embargo, es una institución que cuida a los jaliscienses. Por ello, hemos tomado la decisión de que aunque tenemos un margen todavía importante de la mitad, prácticamente de la mitad de la infraestructura que tenemos disponible, vamos a tomar algunas medidas que quiero anunciarles a continuación, con dos objetivos fundamentales. Primero, vamos a aumentar el margen de maniobra de manera preventiva, insisto, es solamente prevención para que no se vaya a ofrecer de toda nuestra capacidad hospitalaria en hospitales civiles, Hospital General de Occidente y el Hospital Ángel Año, agregando 134 camas, de las cuales 15 son de cuidados intensivos y 6 son de terapia intermedia. Este es un primer objetivo para la capacidad hospitalaria del sistema de salud Jalisco. Y el segundo objetivo, vamos a apoyar al IMSS. Este es un momento en el que tenemos que ser solidarios y aunque el seguro social no dependa del gobierno de Jalisco, estamos trabajando en un convenio que se firmará en las próximas horas, esperando que todo salga adecuadamente, para poder entregarle al seguro social un piso completo del Hospital Ángel Año, con 72 camas disponibles, que nos van a permitir despresurizar la circunstancia que hoy está viviendo el seguro social. Aunque tenemos margen de maniobra, tenemos que tomar medidas preventivas. Esta es la estrategia que estamos ajustando, es un ejercicio, insisto, de carácter preventivo en nuestro plan de reconversión hospitalaria. Vamos a insistirle a la gente que es un momento en el que tenemos que tener cuidados extremos. No es solo Jalisco, es México y el mundo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Necesitamos ponernos todas las pilas, necesitamos hacer todo en nuestra parte. Jalisco está haciendo las cosas bien y vamos a salir adelante de esto. Estamos muy cerca de que inicie el proceso de vacunación, pero este tramo final es muy importante. Es muy importante que no bajemos la guardia. Ese es el llamado a todos los jaliscienses, a mantenernos informados, a escuchar y a conocer la información oficial, a no generar información falsa, a entender en dónde estamos parados y a seguir todas las recomendaciones que hemos hecho para cuidar la salud y la vida de todos.